Hola gente de Youtube, aquí Iván Fiesbarra Agustín Torren, no me voy a parar el canal Hoy les vine a traer un nuevo video de soldados de la Fortuna 2, doble elite Y si, avance demasiado con la historia, es que... Disculpenme por si no estar grabando mucho Ya que estaba intentando grabar en la computadora y no me salía Y bueno, hoy les vine a traer el soldado de la Fortuna adelantadísimo Y bueno, pero ahora vamos a comenzar Ok, todavía como ven, no le cambié el color de la sangre Porque ustedes no me pusieron en la caja de comentarios Ok, cerrada Vamos a agarrar la doble micose Y bueno chicos, cuando termine la serie, vamos a ver si la terminamos con ustedes Cuando termine la serie vamos a empezar desde los niveles que quedamos El nivel 1, el nivel 2 ya lo habían visto Pero vamos a re... no sé Recién se dan cuenta que estoy acá Ahí dale ¡Ay ya que me matan! Vamos a guardar la partida Guardar la partida sin limitadas Baila Muy bien Guardamos Baila, baila, baila ¿Quién más? Eso no le damos a distancia Guardamos la partida Ay que se mueve tarde Aunque ya llegaron Ay me matan Ay no que me matan Ay me morí Me morí Que triste Vámonos de acá ¡Mira nada! ¡Ay! ¡Saltó arriba de la cabeza ese tipo! ¡Está muerto! ¡Ay! Y me he murido de vuelta Vamos a agarrar Un arma buena Vamos a agarrar esta Para reventarles la jeta a todos ¡Hola muchachos! ¡Oh! Misión suicida ¿Qué vamos con la escopeta? Vamos a matar a este que me estorba ¡Bong! 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 Disculpenme por eso ¡Oh! Agarramos un AK-74 Que como me llega el mensaje Me olvidé de sacar el cosito Explosión mental F5 para guardar ¡Oh! ¡Bong! 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 El dolor dolerá un segundo Veamos, veamos, veamos ¡Ay, me mare! Vamos a meternos por acá Salimos por acá Bien cool La ley Maide Me protege de los peligros Entonces usamos la AK-74 ¡Ala, miércoles! ¡Ay, me están disparando por cualquier lado! Hay que protegernos ¡Ah! Nos morimos los dos Un disparo cada uno Nos mató ¡Ah! ¡No! ¡Ay, este mouse! Y como mi mouse no anda También Ok, atrás mío Están los tips Vamos a agarrar la AK-74 Otro ¡Granado! ¡Granado! ¡Bum! ¡Uf! ¡Uh, botiquín! ¡Ay! ¿Qué hice ¿Qué hice? Bueno Muy bien Muy bien Vamos a usar esta ¡Ay, la mierda! ¡Ay, lloró! ¡Ay, lloró! ¡Ay! ¡Ajá, jajá! Ok John Muggins Hizo del 5 Uh, granadas Mede ADN 11 Como sea Vamos a agarrarnos esta arma Esta es mi segunda Preferida Mi primera es una que se llama Spaz 12 Oh, caramba, no, mi vida La vida se te va Ante los ojos, hermano Ok, ¿me pueden decir a dónde carajo Hay que ir? La verdad, estoy perdido Ok, este nivel Lo creo pasar en una parte nomás Ah, puta Ok, voy a pausar Hasta que vea dónde estoy Un show Un show Uh Un show Un show Un show Un show Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué hago ahora? Hijo de tula No gracias Ok, hay que bajar Ok, lo que hicimos es bajar la presión Bajamos la presión Y ahora si podemos pasarnos, quemamos el ojete ¡Ay! Pero pasamos Este gas también es peligroso Ok, le dimos Que no nos de Y listo, vamos Vamos a guardar No, espérame Vamos a guardar los proeres Oh, y acá es un laberinto Bueno Voy a pausar hasta que encuentren la salida Porque acá es muy difícil Y ya vuelvo Esperen Ok, lo que hicimos Ok, yo Y bueno chicos ya volvimos Espérenme vamos a sacar un poco de zoom Listo Regresamos y ya salí ese laberintote Aunque con esto no pasa nada Cerrada Abierta Uy la primera bomba chicos Quedan cuatro bombas Para pasar el nivel Ouch Y quizás lo terminemos en otra parte Porque ahora no Ok Porrazo de susto me estoy llevando La número dos Oh Y bueno chicos Yo voy a Voy a Voy a continuar esto en el próximo capítulo Y bueno chicos muchas gracias por el video Y disculpen mi ausencia Disculpen mi Perdón Disculpen mi ausencia Yo seguiré subiendo videos Ahora vamos con el siguiente Y bueno muchas gracias por el video Se despide El van films point El bojo Chau 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 Gracias.